Hola a todos Hoy es el 31 de agosto Quiero que vean como sigue mi frutura kombucha Empezando con vinagre Para arrancar Y aparece mas un escobie Eso que se esta formando en la superficie Vamos a ver como sigue capaz Y en esta tanda todavía no sea una rica kombucha Pero por lo menos Vamos a ver si podemos iniciar así Y toma su tiempo también Bueno Nada mas eso les quería mostrar Aún no hay espesor por eso no les muestro el espesor Estoy contenta Yo voy a estar mostrando como sigue Pero por el momento Creo que va muy bien Bueno Bye Bien, hola a todos Hoy es el 31 de agosto Quiero que vean como sigue mi frutura kombucha Empezando con vinagre de arranque Bien Bien, ven como se esta formando ya Lo que parecería un escobie Les voy a mostrar por el costado Bien, vamos a poner también flash Para ver si así se aprecia mejor Si, ahí se ven Ven como se ve Como blanquito Eso tiene una apariencia de escobie Esperemos que siga así Bien, vamos a ver el costado Y voy a poner la linterna Para ayudarme Ven ese como fantasmita Que está ahí Usualmente esto yo veo En mis Kombuchas No, en mis vinagres Así que estoy contenta Ahí le saqué el flash Y le puse eso Bien, se lo ve muy bien Considerando que lo puse hace Tres días Hoy es el 31 de agosto Lo repito nuevamente Pero les voy a estar mostrando Cómo sigue Si se forma un escobie Si no Si tiene sabor a kombucha Si es muy avinagrado aún Bueno, pero estoy contenta Lo que sí noto No hay gas No hay burujas Ven Pero creo que va bien Así que vamos a ver cómo sigue Les voy a estar mostrando Cómo sigue Por el momento Esto es todo Bye Hola a todos Hoy es el 1 de septiembre Y quiero que vean Cómo sigue mi kombucha Ven eso que está ahí Eso parece en las levaduras Así que esta tanda Creo que va a ser la ganadora No veo gas Nada, nada De gas Y veo que se está formando Un escobie Vamos a mirarlo de arriba Para que puedan apreciarlo Ahora lo moví Por eso es que está El té encima Pero pueden apreciar Que se estaba generando Un escobie Bien Así que creo que va Bastante bien En el peor de los casos Si esta tanda No resulta Hacemos una tanda más Con este té de arranque Y ya está Pero yo sí creo Que va a resultar Ahí pueden ver La levadura Sí Esto va Muy bien Estoy contenta Les voy a estar mostrando Cómo sigue Pero yo creo Pero yo creo Que tenemos un ganador Vienen unos días Lo voy a probar Cuando llegará Una semana Para ver si ya sabe A con mucha Si ya sabe A con mucha Voy a dar Este experimento Por terminado Ya no voy a repetir La tanda Y en todo caso Pueden utilizar Este té Como té Igual nuevamente Pueden utilizar Este té Como té de arranque O tomarlo Pero el chiste Es fabricarlo A partir de vinagre Para luego poder Seguir fabricándolo Ahora Así que Veremos qué hacemos Bien Eso es todo Nada más Le quería mostrar Cómo seguía Y lo que yo considero Levadura Que está ahí En el borde Creo que tenemos Un ganador Pero bueno Les está mostrando Cómo sigue Bye Hola a todos Quiero que vean Cómo sigue Mi futura Kombucha Iniciando Con vinagre De arranque Quiero probar Por qué Yo creo Que ya tengo Kombucha Está todavía Un poco Muy ácido Entonces Lo que voy a hacer Es Voy a dejarlo Que Se acidifique Un poco más Y luego Voy a preparar Una tanda Con esto ¿Por qué Quise probar? Porque me huela Kombucha No me huela Vinagre Entonces creo Que por fin Estoy alcanzando Lo que quiero Voy a dejarlo Hoy es el 3 de agosto De septiembre Septiembre Voy a dejarlo Fermentar Unos días más Por cierto Si ven que la capa Se movió Es porque yo Moví El frasco Y ahí se movía Todo Y se hundió Un poco Pero bueno Voy a dejarlo Fermentar Unos días más Y lo me ha preparado Una tanda Pero yo creo Que va a funcionar Y mismo Si la tanda No queda tan rica Como la kombucha Creo que esto Va a ser como La masa madre A medida que lo vayamos Haciendo Va a ir quedando Mejor Y mejor Y mejor Pero creo Que se puede Estoy contenta El olor Es de kombucha El sabor Tendría que Enfriar Para probar ¿Por qué? Porque la kombucha Al menos a mí Me tiene un sabor Natural Y otro cuando Está dulce Y cuando está dulce Usualmente le siento Menos ácido Que cuando está natural Así que debería De sacar una taza Y probar Bueno Pero les voy a estar Mostrando como sigue Por el momento Estoy contenta Ven esas levaduras Que están flotando ahí Ahí en el borde Se formó Capaz y finito Capaz no tenga La fuerza De una kombucha Iniciada Desde kombucha Pero Lo importante Es que lo estamos logrando Bueno Les voy a estar mostrando Como sigue Pero creo Que si Esto es una kombucha Bien Bien Si lo pruebo frío Les voy a comentar Que me pareció Capaz y lo deje Lo pruebo esta tarde Y lo deje Que se acidifique Un poco más Para hacer la tanda Porque me conviene Que esté bien ácido Para Para evitar Que se forme Moss O se forme Levadura Carne en la superficie Cuanto más ácido Mejor Bueno Nada más les quería Mostrar eso Y les voy a estar Mostrando como sigue Pero por el momento Estoy bastante Contenta Bye Bien Acabo de tomar la kombucha Así lo puse Yo creo que le falta Todavía fermentar Una vez más Siento el toque ácido Al final En la parte de atrás De la boca Que me deja la kombucha Usualmente Está dulzón Como la kombucha Y no está tan Avinagrado Como el anterior Así que yo creo Que me estoy acercando Yo creo Lo que tengo que hacer Es dejar este Unos días más Que esté Fermente Y luego utilizarlo Como kombucha Arranque Y la próxima Sería ya Mi kombucha Kombucha Vamos a decir Pero esto ya es tomable Ya se siente Lo ácido Ya no Es vinagre Así que Es una Una pequeña victoria Comparado con la tanda anterior Nada más les quería Compartir eso Sigue siendo El 3 de septiembre Sí 3 de septiembre Voy a dejarlo Unos días más Posiblemente el 6 Vaya a preparar Una nueva tanda Como para que Se vuelva más fuerte Y tenga más O sea Más ácido Y no No le tome mobo A mi futura kombucha Pero esto ya lo puedo tomar Así que Estoy contenta Me estoy acercando Todavía no está Donde quiero Pero estoy más cerca Que hace Unas semanas Así que Es una pequeña victoria Les voy a estar Mostrando como sigue Y eso sería todo Bien Chao Bien Esta va a ser la kombucha Iniciando con vinagre Quiero que vean Todas esas burbujas Que hay Acabo de captar Una burbujita Subiendo Pero así con esa luz O si no No se ve Bueno Pero Ya tiene gas El vinagre No tiene gas Solo la kombucha Tiene gas Lo cual me da Una tranquilidad Que no se pueden imaginar Porque eso quiere decir Que mi kombucha Va bien Pero ven Vamos a enfocar Todas las burbujas Que hay ahí Sí Tiene muchísimo potencial Esta kombucha Iniciando con vinagre Estoy contentísima Que pude Ay A la miércoles Que pude conseguirlo Hoy por cierto Es el 4 de agosto El 6 Dije que iba a preparar Una nueva tanda Pero Me encanta Ver que va bien Nada más Les quería mostrar eso Les voy a estar mostrando Como sigue Bye Bien Me quiero cortar Las venas Quiero que vean esto Entró una mosca Desgraciada Y puso huevos En mi futuro En mi futura kombucha Iniciando con vinagre Es toda una semana perdida Ahora me fijo Y veo que algo se mueve Por la botella Y me doy cuenta Que son larvas Ven Bueno Hoy ya no Mañana a la mañana Primera hora Voy a preparar Una nueva tanda Ay me pareció ver otra A ver Ahí hay otra Que desgraciados Y allá arriba hay otro Vamos a ver Ahí está Quiero que vean Y sufran conmigo Por favor Porque me quiero Volver loca Bien Lo bueno es que El té que había utilizado Para iniciar esto No lo tiré Lo puse en una botella Con una tapa rosca Bien apretada Afortunadamente Y voy a utilizarlo Para hacer una tanda Nuevamente Que rabia Bien ¿Dónde está? Acá está mi té Quiero que vean Este sería mi té Que por cierto También tiene burbujas Y no tiene bichitos Que es la mejor parte Ahí está Segunda tanda Con buchas Que rabia Por Dios Que impotencia Que todo ¿Cómo le entró? Acoste que lo tenía Con la tapa Y lo eructaba Acaba tanto Pero que rabia Bueno Pasa Nada más les quería Mostrar esto Para que sientan La rabia Que estoy sintiendo Y justo Que ya tenía Gas Más rabia aún Aunque capaz Haga la tanda Más rápido Tardo mucho Esto Como un pará Bueno Lo que si voy a tener Que tirar todo esto No pienso tomar Y no pienso probar Pero que rabia En serio Bien Este es Bien con mucha Arranca Acá preparé Nuevamente Medio litro De té dulce Y le voy a agregar Quiero que vean Como ya tiene Un poco de gas Esto Así que creo Que va bastante bien Esta vez Yo voy a poner Esta tapa Que no es hermética Y le voy a cerrar Que no vuelvan A entrar Esas moscas Del infierno Bien Sigue siendo el 4 De septiembre El medio litro De té dulce El cual preparé Con 2 gramos De Té negro Y 25 gramos De azúcar Le agregué 300 mililitros Esta vez De mi té de arranque Que es el que inicié Con vinagre Anteriormente Y vamos a ver Como sigue Ya tengo mucha fe Vieron que ya tenía Tenía un poco de gas Pero bueno Sigo enojada Por las Larbitas Pero que le vamos a hacer Son cosas que pasan Lo bueno es que Solo a este Le domino al resto Bueno Les voy a estar mostrando Como sigue Esta es la nueva tanda La ve todo Con agua caliente Por si acaso Había algo que no vi Bien Ahora si ya es todo Les voy a estar mostrando Como sigue Bye